Los sujetos en moto robaron a un guardia de seguridad privada cuando iba a ingresar a una entidad bancaria a realizar un depósito en pleno centro de la ciudad de Guayaquil. Los delincuentes dispararon al hombre, quien resultó herido. Pobre hombre, se salvó, gracias a Dios. Veamos. Se registró en pleno centro de Guayaquil. Este guardia de seguridad privada quedó en el suelo luego de que un impacto de bala le rozara por la cabeza. Según testigos, la víctima llegó hasta los exteriores de una entidad bancaria ubicada en la avenida de De Octubre y Avenida del Ejército a depositar dinero. Y justo antes de ingresar, dos sujetos a bordo de una motocicleta se presentaron con arma en mano. Lo insultaron, le dispararon y se le llevaron el maletín donde tenía los billetes que iban a ser depositados. ¿Qué fue? Era ingresar al banco. Y me dieron los billos y porque no quiere darle el bolso, porque le daba dinero, ahí le cajeron la rueda. Lo estuvieron golpeando primero y después le robaron. Quisieron dispararle porque estábamos aquí, echamos el disparo y corrimos y el señor estaba en el piso también. Lo hirieron, fue lo peor. ¿Y cada vez y cuándo es el colegio? No, dos, tres días se repetió. Bueno, él ya iba a ir a las colas, ya iba entrando a depositar. Tenía un comunicador, le damos a tal persona, ¿cómo van a saber? Si otra vez tenemos una señora a la coñer de nacimiento. Ahí se le llevaron 700 dólares y de acá 1.400. Los delincuentes, luego de dispararle al guardia, quien resultó herido, huyeron en la moto hacia el sector sur. El hombre fue llevado a una casa de salud, en tanto la policía se hizo presente y tras montar un operativo se logró capturar a estos dos sujetos, quienes formarían parte de una banda de sacapintas que viene operando en el casco bancario de la ciudad. Los cuales inmediatamente fueron judicializados porque se dedicaban a la ingrata tarea de sacapintas. No se les encontró la evidencia que se estaba investigando en ese momento, pero sí se les cogió con evidencia de otro tipo de cometimientos de ilícitos. Estos individuos serían los causantes de varios atracos en el sector céntrico. Durante estos cinco o seis meses ya hemos tenido resultados bastante halagadores en cuanto a desarticulación de bandas de sacapintas, de asalto a bancos, inclusive a los ciudadanos chinos que les han robado onerosas cantidades de dinero sobre los 30, 40 mil dólares, han sido detenidos en delito flagrante en un número de 3, 4, 5. Los habitantes y quienes se dedican al comercio informal piden mayor control policial en la avenida 9 de octubre, ya que los robos son constantes, informó Carlos Julio Gurumendi. Vea lo que decimos, la inseguridad está tan fuerte que ahora no te roban, no sé, en una calle desolada, en una calle abandonada, en sectores que no son tan transitados. Te roban en la puerta del banco. Y en pleno centro de Guayaquil. Y en pleno centro de Guayaquil. Estamos hablando de la arteria principal de Guayaquil, la calle 9 de octubre, donde hay el casco comercial, sector bancario, cuando tú crees que aquí no te roban pelo ni queriendo. Tú siempre dices no. Estoy bien protegido. Claro, tú buscas cuando vas a representar donde haya más gente. Mira, donde haya más gente, sí. Cuando tú vas a los cajeros, esos cajeros abandonados, no, no, ahí yo no me voy. Es correcto. Déjame que esté allá, que vea gente. Es correcto. No les interesa que esté rodeado de gente. Igual, te entran a robo y encima te meten bala, te entran a plomo. Mira este pobre señor. Pero yo no sé, no entiendo por qué en tiempos de... Estamos cansados de decir todos los días. Por favor, cuando ustedes vayan al banco, llevan una cantidad considerable. Manden, llamen a la policía, llaman al señor guardia, un señor que ya tiene sus años, que por su edad no podría estar expuesto a hacer este tipo de transacciones. Yo sé que muchos dicen, no, a los de la tercera edad, mándalos a depositar. Hay abuelitos que se dedican a eso, ¿no? A los abuelitos, mándalos a apagar la luz. Cogen el agua, a los pobres y los mandan, ahí toman clenco. ¿Cómo van a correr? Solamente porque ellos tienen, obviamente, una fila especial, una columna especial para ellos hacer su transacción. Pero no podemos abusar de eso. Ahí el señor salvó la vida. Claro que sí. Estaba en la mano de Dios. Y estos tipos, ponen en la cara de estos angelitos. Si usted los ha visto por ahí rondando en el banco, en almacenes, póngale, por favor, señor productor. Denúncienlos, ¿no? Hay que judicializar. No le encontraron las evidencias de ahora del robo. Y si no hay evidencia, no hay delito, cuña. Claro, pero sí le encontraron evidencias de lo que supuestamente habían sido otros atracos, otros robos. Hay que hacerle una secuencia, a ver. Claro. Otro de arriba, vamos a hacer. Esta cara, esta cara. Y las cámaras, las cámaras también. Todo eso tiene que ayudar. ¿Tú no has visto películas también? Pues yo creo que ustedes también han visto la misma película. ¿Cuál te viste? ¿Cuál te viste? ¿Cuál te viste? Rápido, por eso. Teque. Me estoy viendo una jara, una jimmy. Una jara. ¡Ay! Una jara. Bueno, 6 y 18 de la mañana, a tener cuidado. Y si van a depositar ahorita la pandemia, la furia del chiro es peor que todas las furias que existen en el mundo.